Bueno, y estamos con integrantes del equipo azul y del equipo blanco de Córdoba. Los chicos estuvieron participando en este nacional, a ver un nacional que tuvo participantes de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes, Litoral, de muchos chicos. A vos particularmente, ¿qué es lo que te gustó? Jugar en nacional. A vos te gustó jugar, a él ya le gustó jugar, está bueno. ¿Y te pareció muy difícil? Sí. ¿Sí? ¿Es difícil? Bueno, a ver, vos venís de Río Segundo. Sí. Sí, bueno. ¿Ya habías jugado a un nacional? Sí. Bueno, ¿y qué te pareció este? Lindo. ¿Lindo? Bueno, vos has salido campeón del nacional. Bueno, que cuando saliste campeón, a ver, ¿a quién le dedicas el triunfo? A mi papá y a mi familia. A la familia, bueno. ¿Y los partidos qué te parecieron? Difíciles. Difíciles, ¿no es cierto? Sí, fueron difíciles. Bueno, a ver, acá las chicas también, campeonas. Bueno, ¿qué te pareció? No, estuvo muy lindo porque no es que ganamos, también lo disfrutamos. ¿Qué disfrutaron? ¿Qué les gustó? Divertirnos, los hicimos nuevas amigas. Muy bien. Y también jugamos. Bueno, ¿y los partidos qué te parecieron? Sí, fueron difíciles también. Muy bien. Bueno, ¿y cuando ganaste qué sentiste? A ver. Sentí mucha emoción porque yo jamás había jugado a un nacional y era el primero y salir campeona era mucho. Era mucho, muy bien. A ver, Ana Clara, ¿vos qué te pareció? ¿Primero nacional, Ana Clara? Sí. ¿Y qué te pareció? Lindo. Lindo, le gusta Ana Clara. Bueno, ¿y? Muy difícil, más o menos. Sí, difícil. Difícil. Bueno, qué bueno. ¿Tenés ganas de ir a otro? Sí. Ah, ya tiene ganas de ir a otro. A ver, es que tenemos un compañero acá de Entre Ríos. A ver. Entre Ríos, ¿vos viniste? Es la primera vez que jugó a un nacional o... ¿sí? Sí. ¿Y qué te pareció? Re lindo. Re lindo. ¿Qué es lo que más te gustó a vos de esto? No sé. Le gustó todo. Muy difícil, che, ¿o no? Sí. Muy difícil. ¿Tenés ganas de ir a otro? Sí, obvio. Y ha acompañado los chicos, parte del equipo, que faltan algunos, que están por ahí también disfrutando del lugar de los capitanes. Gran traería de los capitanes, que los acompañan en todo momento. Cuando ganan, cuando pierden, con todas las actividades que tienen que desarrollar aquí. Bueno, ¿qué te ha parecido el nacional? Bien, la verdad, ha salido todo muy lindo. Acá en este club, la verdad que todos los años, al ser un club completo, dormimos acá. Todos los partidos son acá, no hay que cambiar de otros clubes. Los chicos la pasan bien, están todo el día jugando, todos juntos, compartiendo un montón de cosas. Así que lindo, lindo en general. ¿Y qué destacas del equipo que te tocó coordinar? Y de todo un poco, encontramos. Algunos que se duermen rápido, otros que les cuesta levantarse. Esa es la interna, esa ya le abre. No es lo que vemos en la cancha. Somos un equipo que estamos cuatro días juntos, durmiendo, despertando, jugando. No, y en la cancha bien, bien, bien. Yo a algunos no lo había visto jugar, de los chicos y las chicas, así que me han sorprendido, la verdad. Muy contentos. Y ellos se van contentos también, ¿no? Con el campeonato. Sí, sí, seguro, sí, seguro. La primera vez que juegan muchos de ellos, otros chicos ya habían jugado el año pasado. Y re contentos también porque es acá en Córdoba y, bueno, ahí viene más gente a vernos, todo. Así que muy lindo. Muy bien. Bueno, la capitana del equipo azul. Aquí la tenemos, bueno, la profe, la profe que le daba todas las instrucciones a los chicos, veíamos. Bueno, ¿cuál es la visión que vos tenés de este nacional? También, igual que Rodri, siempre acá se organiza muy bien. También, como decía él, al ser un club completo estamos acá y los chicos están disfrutando más que los partidos. Se quedan jugando hasta la noche, salen de los partidos, por ahí pierden, estaban llorando en la cancha, pero salen y se olviden de todo y se ponen, los ve jugando, qué sé yo. Así que este es uno de los torneos más completitos, digamos, más lindos. Bien, muy conforme, muy, muy conforme con la organización y con los chicos, con el equipo, con todos. Buena la actitud, adentro de la cancha, afuera de la cancha, por ahí los nervios juegan un poco en contra, los tienen que aprender a manejar también. Así que bien, bien, conforme con todos. Mucho acompañamiento también de parte de ustedes para estas edades. Tenés chicos de 9 años, ¿no? ¿Hay alguien de 8, 9, alguno de 10? Son cumplidos. Sí, son las emociones, a veces las manejan, otras veces hay que acompañarlos para que ni nos fijamos en el tenis, sino en lo que les está pasando emocionalmente, entonces, que eso es lo más importante, al menos nosotros es lo que más le damos bolilla y tratamos de apuntararlos para que lo disfruten y que no sea una cosa, un martirio para ellos. Hay veces que los partidos se le vuelven en contra y lloran y gritan y al final no hay nada de disfrute y lo que venimos a buscar nosotros exclusivamente es eso, que lo pasen bien, que lo disfruten, que tengan los mejores recuerdos de este tipo de torneos. Muy bien, y la Copa se quedó en Córdoba ganando Santa Fe, un partido durísimo, ¿no? Durísimo. Sí, siempre nos cuesta mucho con Santa Fe. Sí, 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 así que... ¿Lo habían tenido ahí en otras oportunidades? Ellos no estuvieron a nosotros en varias oportunidades, así que ahora conformes, sí, chochos, chochos. El desquite, el desquite llegó en 2017, bueno, se preparan para el próximo nacional. El próximo no se sabe bien la fecha, pero probablemente sea en el trébol, más o menos en julio, pero no está confirmado aún. Así que, bueno, también muy lindo torneo el trébol, bastante parecido a este, así que vamos a ir con todo a disfrutarlo. Muy bien, bueno, otra de las capitanas es Carlita Beltrami, acá la tenemos, acá, sí, con el otro profe. Peque. No, es. Bueno, Carlita, ¿cómo viste este nacional? Vos tenés tanta experiencia, has estado jugando, ahora te toca estar acompañando a los chicos. ¿Qué viste acá hoy? Sí, bueno, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Ya me había tocado estar en otro nacional y también realizado acá. Y, bueno, como dijeron bien los chicos, siempre muy contentos con la organización, con todo el desempeño de los chicos. Y, bueno, algunos ya los conocía, otros no. La primera vez que venían, así que, bueno, ya van a ir de a poco aprendiendo cómo es jugar en equipo para ellos, que por ahí es nuevo, entre las nenas, los varones. Así que, bueno, muy contenta por eso. Muy bien, bueno, y con el aditivo, porque, bueno, has venido con Carolina, que es de tu escuela de tenis, de Pinar, bueno, se clasificó, formó parte del equipo. Y, bueno, compartiendo este momento de tanto aprendizaje. Sí, bueno, es la verdad que una alegría muy grande para mí que ella pueda ya entrar en lo que son estos torneos de a poco. Y, bueno, que esté en el equipo y más que la primera vez que hayan jugado salió campeona con Córdoba. Así que, también, muy contenta por ella, porque se lo merece. Le encanta jugar, le encanta estar todos los días por ahí en el club. Y, bueno, muy contenta de que lo pueda vivir y, bueno, a seguir un poco. Claro, vos que te gusta tanto el tenis, ver tantos chicos que les gusta el tenis, bueno, los profesores, tus colegas, gente de las comisiones, de las federaciones. Qué lindo, ¿no? Porque es como una gran familia esto. Sí, acá, justo en los dos equipos, hay muchos chicos de acá de Villa María que al tener un club con muchas canchas, muy lindo, pasan mucho tiempo acá jugando. Y, bueno, eso también es muy gratificante a la hora de que se le den por ahí los resultados y a seguir es motivante. Seguramente. Bueno, felicitaciones a todos y a seguir al próximo nacional, entonces. Vamos, Córdoba, arriba. ¡Vamos!